Hola, hola, hola saludables. Hoy es martes de infusiones funcionales y hoy vamos a hablar de una planta que es muy conocida en la cocina porque es esos excelentes ayudantes al sabor y que se utiliza diariamente en las cocinas de nuestro mundo. Así que hoy en infusiones funcionales vamos a hablar de la albahaca. La albahaca es una planta aromática muy utilizada a nivel mundial principalmente por su olor y sabor. El olor al ser una planta aromática proviene de aceites esenciales que son muy importantes para la salud. Especialmente es una planta rica en terpenos, flavonoides y taninos que dan su verdadero efecto en salud en tu casa. Y ya que te tengo ahí de una vez suscríbete y dale a la campanita para estar más pendiente de mis videos. A pesar de ser una planta muy conocida no se han hecho estudios en humanos que nos permitan saber bien sus efectos medicinales. Sin embargo hay muchos estudios que se han hecho in vitro y en animales que nos muestran un poco hasta dónde pueden llegar los alcances medicinales de esta planta. Así que vamos a repasar poco a poco qué hay en la ciencia para determinar para qué nos puede ayudar en nuestra salud y nuestra salud en casa. De los principales usos que se ha determinado es su efecto antidepresivo y esto se ha tomado en estudios en ratones a los cuales se les sometió a un estrés y se les dio el extracto de la planta y también se les dio por inhalación. Teniendo en cuenta la gran capacidad aromática que tiene. Los ratones comenzaron a experimentar tranquilidad, mejoría en los parámetros de sueño y se dieron cuenta que era gracias al metabolito llamado Sineol. El Sineol ayuda a que mejore esa conectividad neuronal sobre todo en el hipocampo que es donde manejamos un poco las emociones. También controla los niveles de cortisol que es la hormona del estrés e incluso se pudo comparar sus efectos con medicamentos como la fluoxetina que se utiliza para la depresión. También tiene un efecto ansiolítico leve porque estimula los receptores GABA en la cabeza que hemos mencionado en muchos videos. Así que su uso antidepresivo y ansiolítico lo podemos utilizar en la casa sin ningún problema. En muchos lugares del mundo lo utilizaban para ayudar a manejar la tensión arterial o los trombos en pacientes. Así que se hicieron muchos estudios en animales donde se comprobó que intervenía con la agregación plaquetaria, con los ciclos del tromboxano y también con el tono arterial. A través del eugenol que es uno de sus aceites esenciales básicos. Así que esta planta, la albahaca, puede ayudar a controlar un poco la oxidación y el estrés arterial en enfermedades cardiovasculares. En muchos países, sobre todo en Latinoamérica, se ha utilizado para afecciones respiratorias. Desde tos hasta el asma y problemas respiratorios frecuentes. Este efecto se ha relacionado con uno de sus componentes que se llama carbacol. El carbacol hace un estímulo en los receptores que estimulan la contracción muscular en tráquea y en bronquios. Por eso puede ayudar a los problemas respiratorios. Este efecto también se ha hecho o se ha comprobado en estudios de animales y nos puede dar una luz de qué puede llegar a ser la albahaca en nuestra vida. Otros componentes como las cumarinas o el ácido cafeico ha demostrado tener un efecto antiinflamatorio y antioxidante, principalmente en el sistema gastrointestinal. De ahí nació el único estudio en humanos que se ha hecho, que fue en pacientes sanos, donde se les daba extracto de albahaca y notaban una disminución en la llenura después de haber comido. Efecto que se extendió al color irritable o patologías del sistema gastrointestinal. Aquí es donde vemos que hay un gran uso que podemos darle en nuestra casa al alcance de una pequeña infusión. Y finalmente esta planta también tiene ácido rosmarínico, del cual hemos hablado en muchos videos, que tiene un comprobado efecto analgésico y antiinflamatorio que puede ayudar a enfermedades crónicas como artritis, artrosis o incluso para traumas o dolores crónicos que tengamos. Así que en estos efectos podemos resumir lo que puede dar la albahaca en tu vida y sobre todo en tu salud. En resumen saludables, la albahaca es una planta aromática de muchos usos a nivel culinario y también nos puede ayudar a nuestra salud. Por estudios y por lo que encontramos y sobre todo por sus metabolitos, podemos asociar que puede ayudarnos a problemas digestivos, llenura, gastritis y complicaciones de nuestro estómago y de nuestros intestinos. Ayuda a mantener la funcionalidad del sistema digestivo en su totalidad. También puede ayudarnos a mantener nuestro sistema cardiovascular óptimo, sobre todo cuando tenemos problemas de tensión alta, podría ayudarnos a mejorar esas pequeñas crisis que nos pueden dar en casa. También puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo, sobre todo cuando tengas algo de ansiedad o sensación de depresión. A través de sus metabolitos puede ayudarte a que estés más tranquilo y a que pueda llevar mejor la situación que tengas que vivir. Y finalmente para prepararlas, muy sencillo, vas a calentar una taza de agua y vas a poner alrededor de 5 hojas cuando es la albahaca de hoja gruesa. Cuando es la de hoja pequeña puedes poner alrededor de unas 10 hojitas. Eso va a liberar los principales componentes activos de la planta y va a ayudar a que tengas todos los beneficios de salud en tu casa. La puedes tomar máximo 3 veces al día y recuerda no pasar de 5 días seguidos su consumo. Siempre es bueno descansar. No ha reportado ningún efecto tóxico importante, así que la puedes tomar con tranquilidad. Y finalmente si tomas anticoagulantes tipo warfarina, tomala con precaución ya que las cumarinas, que son uno de los componentes principales de la planta, puede aumentar un poco los tiempos de coagulación. Recuerda seguirme, darle a la campanita, suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Te voy a dejar aquí abajo toda la bibliografía por si quieres leer más. Y recuerda que en 8 días nos vemos en otro capítulo de Infusiones Funcionales. Hasta luego.